Alexa Guzm Alexa Guzm Alexa Guzm Alexa Guzm Estas besando, yo bien, no te quiero No sabes que no te quiero porque me firmales y traiciones Te fuiste cuando te voy a expresar Estas cuando te voy a besándote, te lo voy a hacer También, no sabes que no te quiero A mi me ya no te quiero a ti, yo no quiero volver No te quiero ni hablar, yo también te quiero Siento que ya no te quiero, porque me ganaste, me cuestionaste Estas besando con él, estás con él, estás besándote Y estás sin ti, que no te querías, te quedé tomando Pero ahora no te quiero, porque me cuestionaste No te quiero, porque me cuestionaste Tú me ganaste